¡Hola a todos! El día de hoy les doy el capítulo número 1066 de One Piece, Kaizo Kwoni, Orewanaru. Este capítulo es importante que vuelvas a leer el tomo número 41, el cual contiene a detalle lo que se viene aquí en Flashbacks. Y sin embargo tenemos que ver que son meses después, vamos a ver de que el Dr. Vegapunk original, cuando aún tenía su cabeza por completo, porque sí, vamos a ver las dos formas del Dr. Vegapunk joven, cuando su cerebro medía prácticamente 2 metros, conocía a Dragón y conocía a Clover, por eso fueron a llorar su muerte a O'Hara. Ahora, estos ven que los gigantes de Elbaf, liderados por un gigante cubierto en vendas, estaba salvaguardando todos los libros. Y se nos viene lo que sería, él leyó todo. El Dr. Vegapunk fue a Elbaf, leyó todos los libros y ya sabe lo que está ahí. Ahora, cuando dice que leyó todos los libros, me imagino la información que no se dañó. Hubo mucha información que muy posiblemente sí quedó maltratada, pero tenemos que ir junto al punto. El cual sería, ¿cómo es que sobrevivieron estos libros en la destrucción de O'Hara? Sí, estaban en el lago, y el lago también iba a destruir mucha información, pero era mejor que el fuego. Y sin embargo, los libros fueron encontrados por Marines. El hecho de que no fueran reportados, me suena que posiblemente fue a Okiji, el cual al haber dejado salir a Nico Robin, dejó a la suerte los libros. Prácticamente no los iba a salvar a los libros, pero los dejó a la suerte, justo como lo dejó con Robin. Ahora, vamos a darnos cuenta de que los sombreros de paja que están junto con Shaka, son forzados a seguir a Shaka. Tengo algunas cosas que mostrarles, ustedes no tienen nada mejor que hacer, ¿cierto? Vámonos. Y los zapatos empiezan a moverse y los arrastran. Lo cual llega a otro punto, el cual sería, ¿qué no es posible que se quiten las botas? Y si no, ¿no pueden destruirlas? ¿O por qué literalmente no se les ha ocurrido? ¿Sabes qué? Es perfecto, sí quiero ver lo que me quieres mostrar. Pero yo no voy bajo estas órdenes. ¡Pum! Y que las destruyeran. Creo que Frankie sería el mejor para esto, pero ¿no podría quemarlas Sanji? El capítulo nos hace ver como Robin llora, ella está muy contenta de la información que está recibiendo aquí. Ella nunca esperaba que los libros se hubieran salvado, mucho menos que Hawar estuviera vivo. Pero esto nos da a entender de que la siguiente parada de los sombreros de paja, posiblemente algunos nada más, es Elba. No necesariamente tiene que ser muy larga, incluso podría ser unos pequeños flashbacks de qué está pasando mientras Robin lee toda la librería o trata de encontrar aquello que hizo que muriera Clover. Algo más de la información podría llevarla a las pistas que requieren para el cuarto Poneglym. Al final del capítulo vemos que el verdadero Megapunk va a toparse con Luffy. Prácticamente lo está buscando y si reconoce a Bonnie, le dice ¡Ay! Ya estás mucho más crecida que antes, pero no parece que esté tan listo como antes porque al final de cuentas su cabeza está recortada. Vemos que su cráneo ahora está tapado por una manzana y el detalle sería no parece estar sellado. ¿Será posible que vuelva a recuperar todo su cerebro después? Por eso es de que no selló su cerebro, sino que lo dejó como que dice disponible para que crecieran los demás cuerpos satélite y luego después sea aún más grande. Que por cierto ya estaba gigantesco cuando lo vimos en O'Hara. El capítulo acaba con una foto muy representativa de Albert Einstein donde literalmente él está. Y la teoría aquí es la siguiente. Son dos en realidad. La primera sería El Dr. Megapunk siempre tiene la lengua de fuera y está gigantesca. Es posible que el Dr. Megapunk haya sido el papá de pelos peros. Y lo siguiente sería Siendo que Dragón estaba ahí y le dolió bastante lo que pasó en O'Hara. Conocía a Clover La teoría de que posiblemente Dragón sea el padre de Robin No está tan difícil de hacerse actualmente. Aún así sería muy interesante saber ¿Fue Olivia la madre de Luffy? Lo cual no tendría sentido O tal vez sí. Pero esa sería la teoría que está corriendo ahorita Y eso es todo. Recuerda que si te gustó el video Regresa un me gusta, compartir y suscribirte Para que el canal siga creciendo. Gracias. Ya hasta luego.